Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver lo que son los arrays o vectores o matrices en javascript. Vamos a ver algunas operaciones básicas para realizar con ellos y para que veáis más o menos lo que es. Aquí hay un pequeño esquema en el que iríamos llamando a una variable, por ejemplo así, número 1 y le damos un valor igual a 2, número 2 igual a 3, número 3 igual a 5 y número 4 igual a 3. Una forma de compactar esto, de hacerlo más legible y usarlo de una manera óptima sería, en vez de irle dando un nombre, digamos, distinto, es agruparlo en un array. Entonces pondríamos el nombre del array números, le daríamos todos los valores que estamos dando aquí por separado, sería un conjunto, digamos, y para entrar en cada valor, le pondríamos aquí un índice. Ahora vamos a ver cómo quedaría. Nos venimos a nuestro editor, vamos a comentar esta línea de código y a crear otro archivo. Nos venimos aquí, ponemos el comentario, le doy a fin, cierro el comentario, pulso intro y ahora copiamos esta parte dándole el nombre del nuevo archivo. Control C, Control V y aquí vamos a poner Arrays. Arrays, nos venimos a nuestra carpeta de los scripts de Javascript. Nuevo fichero, Arrays.js. Ya tenemos aquí nuestro fichero. Pues lo primero, dos formas de crear el array. Crear Arrays, const. Podríamos poner también let. En este caso voy a poner const. Números. Igual. Y lo dejaríamos vacío entre corchetes. Para crearlo con valores. Podríamos poner const. Colores. Igual. Corchete. Ya pondríamos, por ejemplo, rojo. Comillas. Amarillo. Separando por coma cada valor. En este caso, como es un string, iría entre comillas. Y así podríamos seguir hasta completar. Podríamos poner, por ejemplo, los días de la semana, etc. Lo que se nos ocurra. Ahora vamos a crear, por ejemplo, después nos vamos a ir mostrando un array con una serie de valores que nos los va a crear, digamos, directamente. Vamos a poner aquí crear con valores iguales, por ejemplo, y vamos a poner que se llame const 6. Y vamos a indicarle que va a ser un nuevo array de 10 valores 3. Rellenados con 6. Por eso ponemos el fill. Y ahora vamos a mostrar estos valores. Bucle. Vamos a poner un bucle for. Vamos a usar un bucle for. Vamos a usar un bucle for. Que ya lo hemos visto en videos anteriores. Let i igual a 0. Y mientras i sea menor. Que por ejemplo vamos a mostrar el array de 6. Leng. que sería la longitud e incrementamos i y aquí vamos a mostrar por consola log 6 i vamos a probar que nos muestra por consola nos venimos a nuestro navegador pulso control shift i para sacar aquí la consola actualizo la web y aquí nos ha mostrado 6 y lo que nos muestra es 6 vamos a mostrar el resto de raíz para ver qué es lo que tiene aquí pondríamos console.log números console.log colores aquí antes de entrar en el bucle vamos a mostrar también cómo nos indica el array nos venimos al navegador actualizamos y aquí está aquí nos muestra el array con todos sus índices el array de 6 el array primero vacío voy a poner aquí el editor voy a cerrar la parte del explorador lo ponemos aquí para ver entonces aquí el primero que nos muestra nos dice que tiene una longitud 0 que es este array que está vacío el segundo nos muestra que es un array con 4 valores como veis empieza en 0 se numera 0 1 2 3 pero la longitud es 4 evidentemente pero comienza en 0 en vez de en 1 eso lo tenemos que tener tenemos que tener cuidado para cuando intentemos mostrar uno de los valores el índice tiene que ser el correcto nos daría esto de aquí y el siguiente el de los 6 lo tenemos aquí si queremos por ejemplo el de los 6 en vez de 10 valores 4 valores rellenos de 2 no le voy a cambiar el nombre aunque podremos ponerle ahora por ejemplo 2 vamos a mostrarlo y aquí lo tenemos nos ha rellenado un array con 4 valores como le hemos indicado lo tenemos aquí 4 valores y lo rellena con el número 2 si queremos añadir un valor al array por ejemplo podríamos poner aquí 6 puntos push y le añadimos un 10 aquí voy a cambiar para que rellene de 6 otra vez y veamos la diferencia al añadir el 10 vamos a añadir 12 vamos a ver como queda en el navegador en consola pues aquí tenemos que añadir el 10 y el 12 lo tenemos aquí si queremos eliminar vamos a poner aquí que estamos añadiendo vamos a poner ahora eliminar valor vamos a eliminar el primero por ejemplo y sería 6 punto shift y nos eliminaría el primero nos ha eliminado un valor como vemos aquí si queremos solo mostrar parte del valor podremos poner por ejemplo aquí console punto log 6 y nos va a mostrar del valor posición 1 que sería la segunda hasta posición 3 realmente lo que haría es desde la posición 1 que sería este 6 hasta posición 3 sin incluirla con lo cual sería la 2 vamos a poner aquí un comentario muestra parte del array actualizamos aquí vale me da un error que 6 no es una función porque se me ha olvidado poner aquí punto slice ahora sí actualizamos y aquí nos va mostrando el intervalo lo que le hemos indicado porque nos ha salido en varios pues porque lo he metido aquí dentro del bucle vamos a sacarlo control x lo pongo aquí fuera y ahora sí actualizo y nos aparece una vez mostrando el valor primero que sería el 0 y el tercero menos 1 que sería el segundo valor y sería 1 podría poner aquí también 2 hasta el 4 sin incluir vamos a ver los valores nos da y aquí tenemos el 6 y el 10 otra forma de recorrer los arrays pues lo podríamos hacer con los colores por ejemplo vamos a poner aquí un comentario vamos a ir mostrando cada color pues lo que haríamos es for color de colores abrimos cerramos llave y console.log color veamos que nos muestra y aquí tenemos nos ha hecho un bucle recorriendo cada elemento de aquí de colores de este array también otra forma de recorrer de recorrerlo sería for y in colores se pone para cada y dentro de el array colores y ejecutamos el código que queramos mostrar esta vez lo voy a mostrar en el documento web para ello como en otras ocasiones document write y pondríamos y vamos a ver que nos muestra vamos a navegador actualizamos y aquí está que es lo que nos está mostrando los índices en vez de mostrarnos los elementos como aquí de esta forma nos va a mostrar el índice si cogemos y ponemos aquí document punto write colores y porque el y contendría el índice que va recorriendo el array de colores al poner el índice al nombre del array nos va a mostrar cada valor vamos a poner aquí que ejecute un salto de línea con un br y vamos a poner lo mismo hago control c control v actualizamos y aquí lo tenemos nos indica el índice el valor el índice el valor el índice el valor si quitamos este salto y ponemos por ejemplo dos puntos separado por espacio aquí vemos que nos está mostrando el índice y su valor índice y su valor por último vamos a ver también cómo ordenar un array vamos a por ejemplo ordenarlo aquí pondríamos pondríamos colores punto reverse para invertir el orden vemos aquí como ha salido y como lo teníamos ordenado hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias muchas gracias